Algunos vecinos de la calle Eta del Zaire, de la colonia Cerrito de Jerez, ya terminaron de pagar sus aportaciones al Fideicomiso de Obras por Cooperación para la pavimentación de su calle y aún no arranca la obra. Pues fue en el mes de marzo, en marzo. ¿Y para cuándo les dijeron que arrancaba la obra? Pero primero nos habían dicho que en abril y ya después se fue alargando y se fue alargando y ahorita pues ya tiene muchito que no, no nos dan una razón, una respuesta. Una de las razones por la que está detenida es por las afectaciones que existen, aseguró el propietario de una de las casas desalineadas. FIDOC, hoy vinieron a vernos precisamente los de FIDOC y dijeron que querían empezar. Bueno, ya la obra pública quiere empezar, pero como hay poco de afectación aquí en mi propiedad y en las otras dos, les digo, no, pues ahorita no pueden entrar hasta que no pague para podernos mover, si no nos van a abrir y luego qué vamos a hacer. Esta calle conduce al distribuidor vial Juan Pablo II, por lo que sirve como atajo para quienes vienen por el Boulevard Aeropuerto o bien para vecinos de las colonias como la 10 de Mayo, Valle del Maguey, Delta de Jerez y más. Pese a que algunos vecinos ya cubrieron la totalidad de sus pagos, continúan con los problemas por la falta de pavimento. Más que nada que nos enfermamos mucho de la garganta, los ojos nos arden, que es demasiado el polvo dentro de las casas, aunque las tengamos cerradas. Esperan que el FIDOC, Miso de Obras por Cooperación, cubra los pagos de las afectaciones para que la obra de pavimentación pueda comenzar. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Cristina Solís, Noticieros Televisa.